La mujer marginada en una sociedad patriarcal, la mujer migrante, la mujer discriminada en el mundo laboral, la mujer objeto o la mujer que sufre represión feroz en la cárcel. En la obra de Marisa González el hilo conductor es siempre el personaje femenino y lo ha sido también en su trayectoria. Las preocupaciones que han marcado la vida de esta artista en el momento actual son compartidas por la mayoría de la sociedad. Es presente y acorde con las reivindicaciones que socialmente se están desarrollando a todos los niveles. Que defendiera los derechos y ayudara a posicionar a la mujer en su sitio. No queremos ni más ni menos, simplemente nuestro sitio y el reconocimiento. Registros domesticados, así se titula la selección que recorre casi cronológicamente el trabajo de González sobre la mujer. El suyo ha sido siempre un proceso creativo de reflexión constante, de diálogo permanente entre qué es el arte y qué papel puede desempeñar en el mundo contemporáneo. Marisa González es una creadora en vanguardia. Sigue investigando las tecnologías aplicadas a la creación artística. Marisa González es una creadora en vanguardia. 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 Marisa González es una creadora en vanguardia.